Saludos, bienvenidos una vez más a Noticias de México. Juez rechazó suspender la orden para que Laura Bozzo se entregue a la policía en México por vender un mueble embalgado. Un juez federal negó suspender de manera definitiva la orden que la presentadora de televisión Laura Bozzo se entregara de forma voluntaria al Centro Penitenciario de Santiago situado en el municipio de Almoroya de Juárez en el centro del Estado de México. Para lo que tenía como plazo hasta el viernes 13 de agosto a las 4 horas local, Juan Miguel Último Almolejo, juez noveno del distrito en materia de amparo y juicios federales en Domecq, rechazó la suspensión definitiva a Laura Bozzo y declaró sin materia su petición para detener a disposición de internamiento a la cárcel. En días pasados, la controversia presentadora fue procesada por un supuesto delito fiscal que supera los 12 millones de pesos al vender un inmueble embalgado por el servicio de administración tributaria y se le imputó prisión preventiva por medio de sus abogados. Bozzo promovió un amparo con el objetivo de conseguir una suspensión provisional que le impidiera su captura argumentando problemas de salud por la misma trama fiscal y procedente de no haberse internado de manera voluntaria a prisión. Se ordenó la apresión contra Laura Bozzo.